Vamos a revisar un posible flujo de gestión de las prórrogas. En este caso hemos creado ya antes las alertas de los distintos contextos que nos interesa revisar y vamos a poder acceder a esos casos o bien accediendo desde las alertas o al correo electrónico que vamos a recibir en cada caso. Vamos a empezar por revisar todos los contratos que tenemos pendientes de definir si tienen prórrogas o no. Por lo tanto pinchamos en ver resultados. Y accedemos aquí en la pantalla de control donde nos está filtrando por prórrogas sin definir. Aquí tenéis la columna prórrogas usadas donde veis que están todos pendientes de definir. Si no la veis la podéis activar desde aquí. Y entramos en cada uno de los contratos para definir las prórrogas. En este caso pues si no tiene prórrogas la definimos en cero y si tiene una, dos o las que sea pues definimos las que tenga. En ese caso podemos establecer la duración de esa prórroga, sean meses, años o días. En este caso por ejemplo de un año. Y podríamos incluso definir que se ha utilizado ya un primer uso de prórroga. En este caso por ejemplo, el preaviso lo hicimos hace dos meses y ha iniciado ahora el contrato y va a finalizar el año que viene. Pues lo dejaríamos así anotado. Y en la ficha del proyecto nos va a quedar actualizada la fecha de finalización del contrato que va a ser 6 de marzo de 2024. Vamos a ver que tenemos una prórroga utilizada de dos disponibles de un año cada una. El siguiente caso que nos interesa revisar sería filtrando por ejemplo contratos que finalizan antes de 6 meses. Que la renovación todavía no se ha definido. Y que tienen todas las prórrogas disponibles o algunas utilizadas. Por lo que nos lista todos estos contratos que deberíamos decidir si vamos a prorrogarlos o no. En este caso nos indica ya en amarillo que este ya ha sido prorrogado. Tiene una prórroga utilizada de dos disponibles. Y en este caso pues podríamos decidir si se va a prorrogar o no. Si directamente ya estamos, ya hemos comunicado la utilización de una segunda prórroga. Pues marcaríamos aquí directamente la segunda prórroga. Pero si en realidad lo que estamos haciendo es decidir que vamos a prorrogarlo. Pero todavía no lo prorrogamos. Podríamos marcar todos estos contratos y definir el estado como se va a prorrogar. En tal caso ahora ya no nos va a salir en la alerta porque ya hemos decidido que se va a prorrogar. En este caso si filtrásemos por se va a prorrogar nos saldrían estos contratos. Y podríamos definir en este caso el preaviso cuando lo hayamos hecho. Esto que comentábamos tiene aplicación en este caso. En este caso la alerta está filtrando por plazo preaviso de prórroga acaba pronto. Por lo tanto antes de 45 días. Y los contratos finalizan antes de 6 meses. Y está definido como renovación sin definir o que se va a prorrogar. Y tiene o bien alguna prórroga utilizada o bien todas disponibles. Por lo tanto tiene prórrogas disponibles. En tal caso si aquí no definiríamos ya si se ha hecho el preaviso. Pues utilizaríamos la segunda prórroga notificando el preaviso. Y luego el último caso de ejemplo que queríamos revisar era aquellos contratos que debemos decidir si van a licitarse de nuevo. Porque van a finalizar por ejemplo antes de 6 o 12 meses. El estado de renovación por lo tanto no se ha definido que no se renueva o no se prórroga. Y las prórrogas están o bien sin definir o todas utilizadas o sin prórrogas. Por lo tanto hay que decidir si ese contrato se va a licitar de nuevo o no. En tal caso si decidimos que se va a licitar. Podríamos escoger todos aquellos contratos que tengamos claro que se van a licitar de nuevo. Les aplicaríamos el estado se va a licitar de nuevo. Por lo que luego podríamos definir otra alerta. En este caso filtrando por se licitará de nuevo. Y pues van a finalizar antes de 6 meses o antes de 12 lo que queramos. Y en tal caso podríamos definir todos aquellos que decidamos que se van a licitar de nuevo. Los podemos seleccionar. Y importarlos en este caso al plan de 2022. 2022. 2022.